y sea todos bienvenidos a un nuevo episodio del canal de chubujo en esta ocasión nos ha llegado la beta y la beta de este nuevo moda de bandai de nanco bandai supernova así que ya estamos vamos a probarlo recién se pueden ver ya que estamos ya descargamos en la aplicación y vamos a crear nuestro player username ahí se valió vamos a bajar un poquito el audio ya yo creo que sí bueno harto latino como pueden ver están todos hablando en español vamos a saludar a la gente pasense por el canal ya vamos a ver de qué se trata esto y vamos a ponerlo full gráfica full screen vision está en high está en high gamas 60 fps bla 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 very high 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 todo está bien tiene very high high si tratamos high ya unido tenemos controles bueno los controles yo creo que debe ser lo mismo de todos los modos vamos a ir probando en el camino entonces vamos a play puede ser un humano puede ser un cyborg en normal 5.5 todo práctico y esto es juega como humano ah ya esto es como para jugar con bots si vamos a jugar con vos primero para no dar pena pero vamos al tutorial mejor ya vamos al commander tutorial vamos a ver de qué se trata este veamos si tiene algo de nuevo este MOBA tiene algo nuevo que los otros no tiene la semana pasada estuvimos probando infinita crisis que ya se lanzó en Steam el pasado 26 de marzo MOBA bastante entretenido es un MOBA muy similar a otros pero tiene algunas diferencias como interacción con el mapa y el tema del oro que puedes recogerlo del suelo no se pierde ya si las instrucciones para completar tu entrenamiento ya esta es como la base central proteger claro el generador el primer adjetivo es avanzar aquí y destruir las estructuras ya hay que destruir esas estructuras más que más que más su comandante está llegando a la batalla buena gráfica la expo el desfrager dice supernova posición control commander avancemos se avanza con el botón derecho del mouse como siempre como el típico MOBA ya no está señalando donde tenemos que movernos mueve a vica el comandante ha entrado en la especie del cloaking field ya es como un capo de fuerza o algo así el comandante estará invisible dentro de esa ah ya esto es como las líneas de jungles o algo así cuando están invisibles al ataque de las personas ya si se ponen en ese demo no los podrían ver a menos que tengan obviamente unos wards que los descubran neutraliza el creep ya vamos a esto ahí botón derecho obviamente sobre el creep y comienza a disparar automáticamente tu aquí nos liberó una habilidad al parecer si con la Q tenemos una habilidad vamos a probarla vamos a probarla vamos a probarla ya ahí nos tira como un cañonazo listo utilice ah no hay question function por la F ocupan ya esperen la F no sé todavía para qué sirve no alcancé a leer open the commander ya con la P abrimos el ah ya es con la P abrimos el store digamos el para comprar la habilidad y todo eso lo ítem de habilidad aquí tiene la opción de auto grey vamos a dejarla en auto grey porque no tenemos idea de lo que tenemos que comprar así que ya según lo que nos dice habilitamos el weapon damage bueno obviamente que esto debe tener una descripción dice tus ataques por defecto suman un claro van aumentando dos puntos máximos para negros y siete puntos cerramos esta es la cámara la vista de la cámara bueno la vista de la cámara se bloquea no sé si se bloquea con la letra igual no sé si se bloquea con la letra igual el espacio tampoco espérenme ah ya con el control control c ya pero a ver dice left minimap ya y ahí no está desbloqueando todo un set de top ya esto es una D o una Q la D parece ya con la D al parecer a ver que es lo que dice a ver que es lo que dice a ver parece que la D es es como algo como un teleport el F se lleva a la base con el F respawnean el tema de la cámara dice control más C pero tirando todas las veces a ver vamos a ver ya como ya no sé cómo poner la cámara fija pero bueno el tema es que en un MOBA acompañar una cámara fija es algo bastante estúpido ya seguimos entonces parece que tenemos que tenemos que neutralizar a los guardias que están acá fire tenemos a uno falta poquito para subir al que nos desbloquean una skin una skill una skill una habilidad listo vamos a habilitar el W ya con el W tiran algo parecido así como yo no sé aquí ah ya si ustedes se fijan capturé es como algo como el capturar la zona en Battlefield te quedas ahí empieza el círculo y se empieza a capturar la zona y ya queda para ti dice has capturado el Spirit ojo bueno eso debe ser minion algo así o no algo debe ser como minion claro son minions bueno más conocidos como minions para todos que salen cada cierto tiempo para obviamente defender las torretas y atacarlas de tu oponente en este caso aquí no se llaman torretas tienen otro nombre ya entonces join your force next time to be vamos entonces a la acción con el W tira algo así como un misil electrónico o una bomba electrónica o sea de electricidad ya tenemos la opción de la E veamos lo que hace la E la E te da como lo que da la E ah incrementa la velocidad del ataque ya seguimos entonces ataca las torres bueno acá se llaman torres no me equivoqué no tenía otro nombre dice attacking towers destroy the enemy war tower ya que obviamente que hay que eliminar las torres que de eso se tratan la mayoría de los mobas mierda me está veamos si le afectan los ataques secundarios no en realidad no se porque ya estaba sin vida así que vamos a aumentar el W me gustó harto que es eso el enemigo ha usado habilidad de alianza fish maker también tiene esa habilidad de alianza que puede estar que está depositada arriba con la N como pueden ver ahí si se dropea a los un kit médico para los drones ya a ver vamos a gelearlos claro ahí como pueden ver ese soporte de de geleo no sé si hay que quedarse ahí o sigue geleando a ver no van a que quedarse ahí claro gelea a tus minions o drones aliados cuidado con el comandante ah ya ahí está tu es mi enemigo por así decirlo esto va a ser muy easy peasy porque es un bot obviamente me está disparando hijo de puta ahí está la ulti bueno ya con el r se tira el ulti bueno qwr lo típico ya me bajé al primer bot seguimos avanzando ya entonces claro con la habilidad no con la habilidad por lo menos la q no me deja subido otra vez de nivel Ya vamos para allá Bueno, fue bastante rápido Destruimos ya todo Y ya pasamos al primer tutorial Que nos está mostrando básicamente Cómo jugar Con el P entramos a comprar los ítems Con el F respawniamos Con el D nos teletransportamos Con el N hacemos Una especie de ayuda Que tiene un salvavidas Para agilizar a tus drones Y ahora todos se llaman drones casi Ya no se llaman Minions Obviamente te mueves con el click derecho Y con el click izquierdo Puedes tirar tus habilidades De la cual a R Vamos a hacer el segundo tutorial Army Tutorial Vamos a ver qué es el Army Tutorial Recuerden que este juego Este juego es de Nanko Bandai Supernova Un nuevo MOBA que está saliendo Lo más probable es que sea free to play Pero por el momento está en fase beta Si estás dentro del grupo en Facebook De Betacase Podrás haberte enterado De cómo inscribirte para esta beta Si no estás Obviamente que Te perdiste la posibilidad De jugar Este juego Ya De todas formas Yo en la descripción del video Dejaré el link Para igual que se escriban Porque esta es la segunda fase Para el set De la entrega de las betas Creo que se vienen más Así que igual dejaré el link Obviamente en la descripción Para que puedan suscribirse Si es que vienen más Case para probar este juego Ya La secuencia de entrenamiento Vamos a ver El tema de vivir probando Estos juegos Yo no hago En sí Simple y arreglado Ni editado Nada de eso Yo Solamente Instalo el juego Y Lo vivo igual Como lo viven ustedes O sea No tienen ni idea de nada Y aquí vamos aprendiendo Paso a paso Lo que Tenemos que hacer Ya Así que Bueno Esa sería como Mi diferencia Con otro Otro youtuber Ya ¿Qué es esto? ¿Qué nos dice? Espera a que se complete La construcción Ya La construcción De Vulcan Squad Su Vulcan Squad Está Listo para Crearse Ya Estás esperando Que se carguen Los enemigos Dormir respawning Waves Ya Se supone que Tiró Cuando Comienza el juego Esos son los drones Míos Que van a comenzar A avanzar Como pueden ver Y esos son los primeros Que avanzan Y tenemos un tiempo De espera De como unos 35 segundos Aproximado Que es lo que estaba En el reloj Virtual Que teníamos atrás Dice Cuando las fuerzas Opositoras Caminan Caminan No sé lo que dice Te vuelvo Bueno Estamos viendo En la imagen Que nuestro drone Están caminando No sé A donde están caminando Ya No están haciendo Mierda Los drones Pero obviamente No me dejan hacer nada Ya Bueno Al parecer Puedes crear drones Que son Vulcan Squad Y Singer Squad O sea Que son esos pequeños Y esos grandes Ya Entonces acá Me está diciendo Que habrá algo No sé qué me está diciendo Ah y Carguemos más drones Ya Country Bueno en realidad En delante Nos aparecía todo Ahora nos van a aparecer Tanques Están los Ya Hay tres tipos de drones Los que me vieron ahí Están los tanques Los que van a pie Y los que Van por aire Que son esos Como De mil helicópteros Futuristas Vamos a crear Los que están a pie Al parecer Los drones No sé si te gastarán Algo de De dinero Del juego Eso es lo que Necesito Ver Porque Eso que está abajo No sé si Se habilita Se habilita Solo cada cierto tiempo O Necesita Solo Vamos a esperar A que termine Esta intro Ya Esos tanques Priorizan El ataque A los A los enemigos Que van por aire Como vieron Los tanques Atacaron siempre Primero a los Como semi helicópteros Que tenemos ahí Ya tenemos tanques Y comienzan a atacar Las torres Pero al parecer Bueno Cuando están enfrente De una torreta No son tan efectivos Porque adelante Tiraban misiles Y ahora solamente Estaban disparando Con metralleta Aparece Los misiles No tienen efecto Con las torres Ya Entonces Esto dice Subcribe Resort O sea Para Subir de nivel Los recursos Ya Vamos al Store Weapon Damage Ya Vamos Entonces Ahora nos deja Movernos Y dice Que Ayudemos A nuestros Nuestros drones Al parecer No utiliza Dinero Para los Para emitir Los drones Eso Lo que estamos Esperando Es Recursos Disponibles Esos recursos Disponibles No sé Si se ganarán Bueno Ahí lo que Cuando ustedes Pueden ver Libera algo Liberó Algo Amarillo Eso amarillo No sé Lo que es Todavía Debe ser El otro Obviamente Pero No me lo han Mostrado Dentro del Tutorial W Este Este Robot Por así decirlo Es bastante Efectivo Porque te deja Como una Sí Sí Listo It's gotta be A new record Dice que Hay que tener Cuidado con las Torres Porque si Te atacan Te bajan La vida Muy rápido Como pueden ver Ya Los raptor Se enfocan Acá Como pueden estar Viendo el mapa En Vulcan Vulcan Son Las tropas Que van a pie El coyote Que es el tanque Se enfoca En los raptor Para matarlo Prioriza A los helicópteros El vulcan Y el stinger Priorizan Al vulcan O sea Tierra con tierra Y el coyote La prioriza Al stinger Una vez que ya No haya Ninguno De los anteriores Ya Ya De todas formas Yo no sé Si esto Jugando en normal Te va A tirar Esos Esas opciones De mensaje Como de ayuda Quizás 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 Pero lo que Si sé Es que Mientras Matamos Estos drones Nos va Aumentando Este Y los recursos En si Parece Que si Ocupa Ocupa Digamos Para aumentar Tus drones La habilidad De tus drones Si Ocupa Recursos Entonces Que al parecer No necesitas El tema De los Si Ya me dijeron Ya Sorry Dispara Bastante Rápido La torre Parece Que no necesitas Habilidades Como Wheels O cosas Así Tengo Que De todas formas Fijarme En eso ¿Por qué No? Easy Pisi Para acá Mierda Mierda Quedó Sin vía Mierda ¿Qué es eso Que me mato? No sé ¿Qué fue Lo que me mato? Sigamos Sigamos Habilitando Vamos al P Está diciendo Que habilitemos Esto 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 Ya Aquí Weapon Damage Bueno Bueno Esta Esta No sé Si son Itens Realmente Parece Que son Solamente Ya Si Ya Pede la P Tengo Nada más Ya Ya ¿Eso era? No No Es Ya Sí Sigamos Sigamos Rápidamente Esta es como una jungla Al parecer A ver Vamos a ver Si Esta es como una jungla Muy bien Veamos Si nos ponemos ahí Ganamos algo No ganamos Ya Seguimos Como pueden ver ahí El minimapa Se divide por solamente Dos Dos líneas Así que No sé Si Esto Será 5 Versus 5 O A lo mejor Este Es un Modo De 1 Versus 1 2 Versus 2 No sé Y Vamos Probando Los Tutoriales Estamos Recién Empezando Esto Esta la mierda Esto Muerto Esto Ganamos El segundo Tutorial Y Vamos A jugar El último Tutorial Que Tenemos Que Aprender Todo Al parecer Este Es un Match Con Bots Y Vamos A ver Que Es lo Que Pasa Claro Aquí Están Los Los Comandantes Selecciona Tu Commander Ya En Delante Con Que Jugamos Con Vicky Vamos A jugar Con Vicky Porque Ya La Se O Ocupar Lo Otro No Se Ocuparlo Commander Skin Tenemos Que Es Esto Por Default Y Esto No Me Lo No Ya Eso Es la Skin Del Comandante Esto Es Como Tus Activos Claro Pueden Ser Los Activos Correr A ver Vamos A Elegir Correr Y Y Me Una Sola Ok Elegir 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 Ese Elegir Ese Elegir 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 Así que Pero Para no Estar Firiando Y abajo Empiezan Todos Con Con Esa 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 Activo De Como Dejé Leo Algo Sí Ya Rápidamente 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 Ya Este Tiene Tres Lanes Solamente Como Todos Alright Ok Saquemos Los drones Yo No Se Si Tengo Que Me Por Miro Creo Generalmente El Mid Va Solo En Medio Que Vamos A Bot Lane Sería Esto No Sí Vamos A La Línea De Abajo Acompañar Aquí Al Amigo Serpiente Que Está Acá Como Una Tijereta Esta We Vamos A En Realidad No Como No Sé Qué Mierda Es Pero No Es La Jungla Hay Uno Ahí Otro Acá Hay que Empezar A Investigar La Jungla Pero Obviamente Ya Lo Pueden Hacer Usted Con Más Práctica Y Más Juego Ya Como Pueden Ver Nuestros Míos Ya Van Avanzando Y Comenzamos El Ay 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 ¿Por qué Me atacan Tan Rápido? Mierda ¿Qué les Pasa Estúpidos? Y End ¿Por Por Amo Debloqueamos las habilidades ¿Ya? A ver que se mueva la cucaracha Vamos a bajarle esta torre rapidito Y vamos avanzando Vamos a empezar a habilitar más drones rápidamente Como pueden ver abajo Para que crezcan los drones Nuestra armada Ya nos bajamos la torre Muy rápido esto Parece que el nivel de dificultad de los bots Está en bajo El nivel de dificultad Está en bajo, muy bajo Ahora desbloqueamos otra habilidad Seguimos avanzando Me voy porque me dejó solo este hijo de Putin Ya Obviamente bajando a los minions O a los drones Como quieran llamarle Vamos a juntar un poquito más Estoy de nivel Aumentamos el doble B Que tiene más efecto Seguimos disparando Dios Ahí viene el No sé qué mierda Eso es como un Jedi Bastante agresivo El bataleado que tengo El tito empieza a matar al otro Ya nos bajamos la torre Listo Tenemos ulti Y me dejó solo Porque se fue por jungla Parece Listo Listo Nos bajamos a uno Cúbrete 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 Hijo de puta Ya Vamos a devolverlo a la base Entonces Recuerden que con la F Respabonean Ahí va el avioncito Como pueden ver Ahí estoy Vamos con el P Entonces aumentamos Nuestros skills Aumentar una de cada una Y este Vamos a aumentarle dos Como no Enseño Los tutoriales anteriores Observamos Y marcamos ahí Y con el TAB Como siempre Pueden ver Sus kills Muerte Asistencias Voy 1-0 Vamos a ocupar Con el 1 Aplicamos Roach Debería correr Más rápido Rápidamente Rápidamente Están matando al amigo Ahí Rápido 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 Vamos a matar La torreta Easy peasy Easy peasy Ah Ay 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 Adiós Baby ¿Qué fue eso? Seguido rápido, silo, silo, silo Ok Y esto, el 2 será el sensor de drones, no sé qué es eso, a ver Eh, ¿quién no está gileando? ¿Gilea los drones? No, parece que a mí no me gilea Listo Ya vamos a ganar, vamos a ganar Me falta algo, a ver cómo se llama esto No se llama maná, tiene otro nombre Pero bueno, acá tenemos dos barras Como obviamente todos saben Maná y lo que es Vida Bueno compadre, yo me retiro No voy a base Porque no me queda nada de maná Tenemos que Rápidamente Operariar para terminar este juego Ya tenemos todo Operariar entonces Tenemos el Call down Poder Más poder Eh, velocidad de detalle Claro, porque este Al parecer este Este comandante es de rango Así que vamos a Rápidamente marcar acá Y comienza nuestro comandante Como pueden ver abajo en la izquierda En el mapa A moverse Este es como para El rally signal O El botón G creo que es Sí, con el G Ustedes pueden Targetear una parte del mapa Como pueden ver Ya sea para pedir ayuda Cosas así Cuando están En team Fallo Pienso en que los van a Los van a A gankear Ya Rápidamente Vamos a apretar El 1 Para que Nuestro Mono Corra más rápido Super Velocity Y apretamos Para que corra más rápido También Oh No tiene listo No tiene listo No tiene listo Me hizo el tiro Llegó el bigote Como ven ahora Mi Mi comandante Despera bastante rápido Que me enter La velocidad De disparo Targeteando 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 La electricidad Que yo tiro Con el W También Lo reventiliza Por si acaso Obviamente Disparando Y ganamos ¿Qué? Victory 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 Ahí está mostrando Las estadísticas La electricidad La adquiere Bla 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 Toda Bueno Eso fue el tutorial Ahora vamos a jugar Una normal O no No Yo me despido Hasta acá El tutorial Que jugamos con ahí Es lo mismo Que el normal Voy a seguir Viendo este modo De juego Voy a entrar En el normal Pero más que nada Ya aprendimos Cómo jugar Básicos Los pasos básicos Luego de eso A medida que vayan Obviamente Jugando día a día Van aprendiendo más Habilidades Skill Que mejorar Y ir probando Otros comandantes Yo me despido Soy Chunho Recuerda suscribirte A mi canal Darle like A mi página En Facebook Si este video Te gustó Compártelo Con tus amigos Y obviamente No te olvides De ingresar Al grupo de beta Que es Para que no te pierdas Ningún juego beta Y poder obtener Todas las keys Y los juegos De el fucking war Yo me despido Soy Chunho Chau 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 Chau